Real Madrid, nos quedan dos resúmenes por ver Los de dos partidos, los dos jugados ayer y los dos con polémica Empezamos por el Camp Nou, Manu Sí, bueno... No solo hubo polémica, hubo de todo Hubo de todo, sí La primera parte es floja, eh Mucho juego en el centro del campo y poca llegada Ahí disparó alto Ronaldinho y después lo intentó Giuliano Belletti Además de las veces que el Barça ha querido jugar más directo Sin elaborar tanto y solo cuando eran pases hacia la zona de Juli El Barça tenía algo de continuidad en su juego Eso es un jugadón Sí Jugaba a chispazos pero eso es un jugadón Juli, ahí se la iba de tacón Ronaldinho Bueno, en realidad Ronaldinho se quiere hacer un autopase con el tacón Pero le sale un pase a Eto'o que siempre está puesto para todo lo que cae por ahí Juli, buen comienzo de temporada del francés El empalme lo atrapó César Ahí está Messi en el banquillo Muchos han hablado esta semana de la posible impugnación Que sepamos no hay nada impugnado porque jugó Messi Ojo al saque de falta Ya en la segunda parte Sabio, Peinacani, gol de Gaby Milito No me recordaba un partido Dos hermanos Dos hermanos Bueno, sí, los de Boer lo tienen que haber hecho en el donador Probablemente O los Foster en los 80 con Alemania Paradón ahí, de César, en el disparo de Juli Sí, es raro que Juli en esas posiciones tire a pegar al portero Porque hemos comentado la calidad que tiene en ese tipo de golpeo Hablando de porteros, ahí no está demasiado afortunado Valdés El rechazo es para Diego Milito, 0-2 Parecía que se acababa el partido Parecía Sí, no, no, no está afortunado porque ese despeje siempre tiene que ser hacia afuera Obviamente Hubo algún pito para él El golpeo de Sabio es también una especie de media folla seca Y le hace un extraño a Valdés Y Milito que está ahí puesto Era el minuto 53, quedaban muchos minutos Pero no tenía pinta de que el Barça pudiera reaccionar No, porque no estaba jugando bien Pero Justo después del gol Incluso antes del polémico penalti Tuvo esa oportunidad Clarísima para Deco Se marchó fuera por muy poco El balón luego entró Messi por Juli Pero más tirando de De casta que otra cosa Como que de fútbol Sabí que había sido el sacrificado En este partido Y vamos a ver la jugada Del penalti Y todas las repeticiones que hay Que se pueden ver Para ver si podemos salir de dudas Yo me inclino más por Por la no existencia del penalti Pues yo, Marcos Para mí es más penalti que otra cosa Porque ahí Toledo le traba Si hubiera sido la falta al revés Si hubiera sido Van Bommel El que le hace esa falta Esa acción a Toledo Hubiera pitado falta en contra del Barça Nadie hubiera puesto ninguna pega Pero como es el defensa Y eso supone un penalti Parece como que es demasiado Es verdad que Van Bommel exagera Pero cuántas veces se ha dicho Que si se hubiera atinado Hubiera pitado penalti Es que no tiene por qué tirarse Es penalti Se tire o no se tire Luego el penalti Lo lanza Pero de maravilla Ronaldinho Ese no vale En concreto Porque dice el árbitro Que hay que repetir Pero si es que Yo imagino que sería Porque ahí había tres Pero es que en el siguiente Lo mismo Yo creo que en el 99% De los penaltis Mira, ahí ya hay algún jugador En el 99% de los penaltis Siempre hay algún jugador dentro Pero en este caso El jugador primero Que parece que había entrado Era un jugador del Zaragoza En el primer penalti Por lo tanto No ha lugar a la repetición Ahora, cómo los tiró los dos Con qué rabia los tiró Ronaldinho La remontada del Barça No llegó a tal Pero estuvo a punto Porque ocasión estuvo Para hacerlo Oportunidad para Larsson Luego entró Albert Celades Que acababa de cumplir El día anterior Diez años de su debut En primera división Y cumplió ese aniversario En el Camp Nou En el club En el Madrid-Barça En el club donde Donde creció Claro, claro Y donde Ganó dos títulos de liga A ocasión de Eto'o El remate al palo De la media vuelta Qué buen pase De Larsson Y aquí va a llegar El error de Álvaro Sí Hay una indecisión Y lo aprovecha de todo Y esas dudas Estando de todo por medio Que siempre está puesto ahí El defensa no puede dudar Tiene que sacarlo Fíjate que Luego nos hemos dado cuenta Que no se fue Ningún jugador Porque todos se fueron rápido A sacar Se fue a celebrarlo Y le decían Rápido, rápido Para atrás Sé lo que es eso Sé lo que es eso Cuando el gol Que han metido Y luego algo hay De Tangana Al final estaba Gio Poco después Llegué